Además de la caída de Mariana Antoniale, que se desmayó, como muchos desmayos subieron en la temporada, también alguien dijo una palabrita de magia, al público no le gustó, vean el informe. Bien, venimos entonces y se vienen ellos, pero claro, con el aplauso de todos ustedes, cuando diga sencillamente, los conocen muy bien, vienen con toda la onda, toda la magia, para presentar a los famosos de toda la Argentina, en esta pasarela, exclusivamente para todos nosotros, aquí está. Dos palabras. Gracias a todos, yo vi en el desfile, desfile a mi hijita, es lo único que me importa. Gracias, Bernucci, feliz 2012, chao. Gracias a todos, yo vi en el desfile, desfile a mi hijita, es lo único que me importa. Gracias, Bernucci, feliz 2012, chao. Gracias.